Estos son los 6 jugadores más uno que se pueden marchar del Arsenal este verano. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Todos conocéis el Arsenal, equipo Gunner, equipo de Londres, equipo que en la Premier League esta temporada ha tenido bastantes saltos y bajos provocando un cambio de técnico. Se fue Unai Emery y llegó al cargo nada más y nada menos que Mikel Arteta, el que era segundo de Pep Guardiola, que también fue estrella en este Arsenal, igual que también lo fue en el pasado en el Everton. Arteta ha empezado a tomar decisiones, lógicamente se encontró un equipo más o menos hecho y poca mano ha podido meter a este combinado, pero parece que en verano va a tomar decisiones, algunas obligadas y otras, porque él quiere con vistas a reforzar este equipo con hacerle un lavado de cara a este Arsenal. Lo vamos a analizar dentro de este vídeo. Antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir al canal aquí debajo para que no te pierdas nada en ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Muchos son los jugadores que están ahora mismo lejos de seguir en el Arsenal, por lo menos es lo que se habla, lo comenta Daily Mail. Hay en concreto 6 jugadores más un cedido que se marcharán del Arsenal la próxima campaña. El primero de todos sería Pierre Médico Bomellán. Esta información la están compartiendo varios medios durante los últimos días. Un jugador que quería renovar Mikel Arteta dejó claro que, oye, que Bomellán había que renovarle sí o sí, pero no encuentra la manera del Arsenal de renovar al futbolista Gabonés. A sus 30 años quiere cambiar de rumbo, quiere cambiar de destino y podría marcharse porque acaba contrato en 2021, por lo que se marcharía este verano para sacar algo de dinero. El Gabonés suena para varios clubes, como Barça, como PSG o como Manchester United y costará en torno a 55 millones de euros. Pese a que Arteta le quiera retener, parece que el futuro de Bomellán está lejos del Arsenal. Seguimos con más nombres propios. El segundo sería Mesut Ozil. Dijo hace poco su padre que quería acabar su contrato con el Arsenal, que acaba en 2021. Pero el Arsenal le pasa parecido. No quiere regalar a Mesut Ozil, pese a que tenga 31 años busca ya relevo generacional y dejaría salir a Ozil a cambio de algo de dinero este mismo verano. Pese a que su padre quería que acabara el contrato de Ozil, su padre es también su agente, hay que reconocerlo, pues pese a ello parece ser que Ozil puede marcharse este verano por deseo expreso del Arsenal por sacar algo de retribución económica. Vamos a por el tercer nombre propio, es otro delantero, se llama La Cassette. Quizás sea de los más jóvenes dentro de esta lista. Tiene 28 años y costó 53 millones de euros al Arsenal. Tiene contrato hasta 2022 y varios clubes detrás. No está siendo importante La Cassette, no tiene la confianza de Miquel Arteta y por eso el futbolista francés buscaría nuevo rumbo. Entre los posibles destinos se habló en diario acerca del Atlético de Madrid, que la intentó fichar en el pasado. Veremos a ver qué pasa con La Cassette, pero también en esa rampa de salida. El cuarto sería Papastadopoulos, futbolista griego que juega actualmente en este Arsenal. Llegó de la mano de Unai Emery con 31 años. Puede que se marche ya de forma bastante inminente de este Arsenal. El futbolista veterano puede reforzar varias tagas, pero quizá no la del Arsenal. Prefiere jugar Arteta con David Luiz, antes que con Socrates va a Bastadopoulos, el cual podría regresar al fútbol alemán, según las informaciones, a sus 31 años. Y luego hay que añadir estos dos, que son dos futbolistas que si llegan buenas ofertas por ellos, el Arsenal está abierto a dejarle salir. Uno sería Gendouzi, futbolista de 20 años, un jugador muy joven, pero que tiene contrato hasta el año 2022. En el Arsenal podrían dejar salir a este futbolista. No cuenta en exceso para Miquel Arteta. Si llegan una buena oferta, le dejarían salir, al igual que también a Midland Niles, otro jugador que esta temporada ha destacado bastante a sus 22 años. Tampoco convence del todo a Miquel Arteta. Si llegan una buena oferta, pues también permitirían la salida de este joven jugador. Y por último, nos falta hablar acerca del seguido, que no sería otro que Enrique Miquitaria, un jugador que está seguido en la Roma. Y tiene 31 años y no cuenta para el Arsenal. Ya lo dejo claro, incluso con esa cesión a la Roma, cuando regrese, le buscarán una nueva salida, pero no cuenta para el equipo de Miquel Arteta de ninguna de las maneras. Así que es un poco la situación en el Arsenal, 6 más una salida de cara a este verano. Lógicamente será difícil que se produzcan todas, pero bueno, los rumores dicen que estas pueden ser las salidas que se produzcan en el Arsenal este verano, algunas con condición, como la de Mildan Niles o en Endousie, si llegan buenas ofertas, y otras que dependerán más de los jugadores que del club, como por ejemplo la de Pierre Médic o Bomellán. Habrá que ver qué pasa, lo contaremos por aquí. Me gustaría conocer tu opinión acerca de estas salidas en el Arsenal. Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Te espero con más en el siguiente vídeo, lo sabes, ¿no? Pues venga, chao, chao, chao.